... Tengan todos ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a Palabra del EUCO. Un programa de política sin políticos, pero con ideas, análisis, columnas contundentes, informes. Y si hablamos de todo esto, por supuesto que el rol que juegan nuestros columnistas es absolutamente trascendente. Adriana Amado, la doctora, nos va a hablar respecto de lo que ha pasado en la libertad de prensa en la Argentina en los últimos tiempos. Con el gobierno de Macri, con los años en los que gobernó el kirchnerismo. Y vamos a recordar algunas cosas que pasaban con el ataque a la libertad de prensa durante más de 12 años del kirchnerismo. Eso va a ser enseguida. Martín Tetás, yo creo que es uno de los temas que más se habla en las mesas. Siempre me toca bailar con la más fea. Con la más fea, exactamente. En los trabajos, en el supermercado, en la calle, todos se preguntan hasta cuándo van a seguir aumentando los precios. ¿Cuándo? ¿Cuándo frena finalmente la inflación? Y Federico Andajasi con un tema realmente delicado, ¿no? No va a hablar de Malvinas, pero sí va a hablar de Malvinas. Porque va a hablar de Malvinas puesta en estos tiempos y con lo que pasó con los chicos de la guerra. Enseguidita. Y además tenemos un material que quiero anticiparle, un agradecimiento a Alejandro Lerner. Porque estuvo en el cementerio de Darwin con los familiares en Malvinas. Y ahí grabo. Es la primera canción que se graba en las Islas Malvinas. Y hoy vamos a tener posibilidades de ver el video. Así que muchísimas gracias a Lerner y lo vamos a compartir con todos ustedes. Pero, como siempre, quiero decirle cuál es mi mirada acerca de lo que está pasando políticamente. Mire, todas las discusiones políticas de estas horas terminan con tres preguntas que lo resumen todo. Macri gana, logra la reelección, Cristina puede volver, a la Habana le alcanza. La verdad que todavía falta mucho tiempo y muchas definiciones. Pero se puede conjeturar que las tres inquietudes pueden tener respuestas positivas. Sí, las tres. Porque Macri tiene posibilidades de ganar, igual que Cristina. Y la Habana viene un poco atrás, pero con buen ritmo de crecimiento. Así de parejo y así de enrarecido está el panorama electoral hacia el 27 de octubre, donde los argentinos vamos a elegir mucho más que un presidente. Vamos a optar por un sistema de gobierno democrático y republicano o por el regreso del chavismo cleptocrático. Pero vamos por partes. ¿Está confirmado que los tres van a ser candidatos? ¿Está confirmado que Macri, que Cristina y que La Habana van a ser candidatos? Mire, en el caso del presidente Mauricio Macri, está confirmado, yo diría, en un 95%. Dejo un pequeño margen por si apareciera un cisne negro, alguna hecatombe económica, una corrida feroz que lo dejaría con mucha fragilidad y carente de credibilidad. Solo en ese caso extremo, que no se ve por ahora, cambiemos, apelaría a esto que se conoce como el plan B, con B corta, que es la inicial del apellido de María Eugenia Vidal. Ninguna persona sensata, repito, ninguna persona sensata vaticina ese escenario. Pero, si esa emergencia ocurriera, se haría un cambio y Carolina Stanley podría ir de candidata a gobernador en la provincia de Buenos Aires y Vidal a presidente. Eso es, ante la emergencia, rompe el vidrio. ¿Qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner? Ella se maneja con misterio, con un silencio prolongado. Por lo tanto, nada está confirmado de su boca. Pero, según mi análisis político, ella va a intentar ser presidente por tercera vez, porque, aun perdiendo, todo serían beneficios para ella y para su familia y no tendría casi ningún costo en el corto plazo. Si llegara a ganar, todas las causas de mega corrupción de Estado se congelarían, como el glaciar Perito Moreno, y la tendencia de la justicia se revertiría. Ella evitaría ir presa, pese a todas las pruebas y testimonios que hay, y por el contrario, los actuales funcionarios de Macri, hasta el propio Macri, los jueces que llevan sus causas y Elisa Carrió, entre otros, correrían serios riesgos de ir a la cárcel. Ellos. Se daría vuelta completamente la tortilla. Y en el caso de perder, si Cristina pierde, aumentaría su cantidad de integrantes del bloque de diputados, mantendría su poder como jefa de la oposición para seguir poniendo palos en la rueda y sabotear al gobierno electo, aunque su liderazgo se iría diluyendo poco a poco a favor de la renovación generacional y de la comprobación que ya no puede ganar elecciones y que, por el contrario, perdería por cuarta vez consecutiva. De todos modos, le serviría a Cristina para mantener los fueros que la alejan de la prisión y para ganar tiempo. La única incógnita que hay que despejar es que pasa si Florencia, su hija, al parecer enferma, sin fueros y con posibilidades de ir presa, le pide a Cristina, a su madre, que abandone la política y que ambas se refugien en Cuba, donde nadie las va a molestar. Esa variante que tiene que ver con lo familiar y que ya se puede sospechar y advertir porque pasado mañana tiene que venir Florencia. Si no viene, la justicia la va a declarar en rebeldía. Esa variante es una carga subjetiva que es muy difícil de predecir, pero parece ser el único motivo que llevaría a Cristina a dar un paso al costado y presentarlo como una suerte de acto patriótico, de renunciamiento para permitir un peronismo unido, que un peronismo unido derrote a Macri en la segunda vuelta. Roberto Lavaña, ¿qué pasa con Roberto Lavaña? Avanza lento pero seguro. No va a participar de las internas obligatorias de Alternativa Federal. Se lo digo ya, se lo garantizo. Grábelo, después lo vemos. No va a participar Lavaña de las internas de Alternativa Federal. Él ya tiene decidido seguir construyendo algo más amplio y luego, con las encuestas en la mano, convencer a Sergio Massa y a Juan Manuel Ortubey para que desistan de sus candidaturas. Ahora, si eso no llegara a ocurrir, llevaría ese diferento a las PASO nacionales. No participar, que se entienda bien, Lavaña va a participar de las PASO porque es obligatorio, pero no dentro de la Alternativa Federal. En una estructura, en un partido político, en un frente, donde haya lista única encabezada por Lavaña y después va a medir en las PASO cómo le fue a Alternativa Federal en la pelea entre Massa y Ortubey. ¿Se entiende? Lavaña va a hacer un frente con los partidos más chicos y allí sí se van a contar las costillas, con Massa o con Ortubey. Lavaña siente que de esa manera el voto ciudadano es el que va a elegir quién es el más competitivo para lidiar contra Macri y contra Cristina. La verdad que lo veo muy decidido a Lavaña y creo que con los apoyos de muchos empresarios y de varios gobernadores va a apostar a proponer en las urnas un gobierno de unidad nacional que salte por arriba de la grieta y pase a retiro, tanto a Macri como a Cristina. Ahora, ¿qué chances tienen los tres principales candidatos de ganar? Según la foto de hoy. Y aclaro que según la foto de hoy, porque todavía la vida económica se mueve con una velocidad y para bien o para mal, todo puede cambiar. Eso va a ser desequilibrante en la última curva, 48 horas antes de las elecciones, cuando el ciudadano más independiente, cuando el ciudadano menos politizado, tome su decisión. Macri y Cristina tienen como principal ventaja un núcleo duro de votantes que puntos más, puntos menos, anda entre el 25 y el 30%. Y ambos tienen la desventaja de que la imagen negativa es superior a la imagen positiva. Comparten eso, Macri y Cristina, la imagen negativa es superior a la positiva. Esto significa que mucha gente va a votar en contra de, para que no gane Macri o para que no gane Cristina. Ese dato no habla bien de la calidad democrática que no supimos conseguir. Y hace muy difícil además el trabajo para los encuestadores, porque hay mucho voto oculto, mucho voto vergonzante. En las reuniones con los compañeros de trabajo, con los familiares, con los amigos, son pocos los que se atreven a decir y a defender el voto para ella, para Cristina, o el voto para él, para Macri. Sin embargo, medio país, por lo menos, votará por alguno de los dos. La ventaja de La Habana es que su imagen negativa es baja y tiene poco rechazo. De hecho, muchos votantes de Cristina, pero sobre todo de Macri, lo tienen como segunda opción de voto. Contestan La Habana ante la pregunta, si no se presentara Macri, si no se presentara Cristina, ¿quién votaría usted? La Habana, dicen, la segunda opción. El problema de La Habana es su bajo nivel de conocimiento. Estuvo mucho tiempo alejado de los grandes escenarios. Eso lo piensa combatir con candidatos muy populares, tanto en Buenos Aires, donde podría desembarcar Marcelo Tinelli, como en la ciudad donde hay varios, como el presidente de River, Rodolfo Donofrio, o el de San Lorenzo, Matías Lámens. Ahora veamos cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada candidato. Mauricio Macri se consagró presidente con 13 millones de votos. Es el argentino más votado de la historia. Hay un concepto que dice que el que votó a alguien alguna vez tiene más posibilidades de volver a votarlo. Si lo votó a Macri es porque no lo odia. La gran pregunta es, ¿cuántos le van a dar la segunda chance? Porque también es cierto que hay más de 3 millones de ciudadanos que votaron a Macri por rechazo a Cristina, pero que hoy están económicamente peor que en el 2015. Y están desilusionados o directamente con bronca. Pertenecen a la clase media-media. Son pequeños comerciantes, profesionales jóvenes, trabajadores independientes, plomeros, carpinteros, que trabajan mucho con las changas y que están asfixiados, asfixiados por los impuestos, sacudidos por la inflación y la caída del consumo y los tarifazos. Este grupo social es el árbitro de las elecciones. Ellos conforman el fiel de la balanza, pero es casi imposible medir con encuestas qué es lo que van a hacer. Si la mayoría renueva de estos más de 3 millones de votantes, si la mayoría le renueva el compromiso a Macri porque le cree y piensa que de verdad van a venir tiempos mejores, es muy probable que haya Macri para 4 años más. Ahora, si el número importante es que miran con simpatía a Roberto Lavagna o que por castigo a Macri van a votar en blanco, si esa idea se convierte en mayoritaria dentro de ese sector, sería letal para las posibilidades de que cambiemos. Aprobaría, sí, Macri, la asignatura pendiente de entregar el mando en tiempo y forma. Cosa que no ocurre, ya saben. Hace 90 años con un gobierno no peronista, pero fracasaría en la continuidad que está reclamando para atravesar el túnel que hoy muestra la oscuridad de todos los indicadores económicos como malas noticias. Sube la inflación, el dólar, las tasas, la pobreza, la desocupación y la indigencia. Es seguramente el peor momento de cambiemos. Y pese a todo, mantiene un piso de casi un tercio del electorado. Ese es un activo grande. Los capos de cambiemos dicen que si mejoran un poco las cosas con los 140 millones de toneladas de la cosecha récord, el turismo interno, vaca muerta y el litio del norte van a estar seguros en la segunda vuelta. Cambiemos en general y Marcos Peña en particular demostró su incapacidad para construir políticamente una coalición que funcione en las buenas y en las malas y que se multiplique territorialmente con nuevos partidos y nuevos dirigentes. Por el contrario, la sustentación política de Cambiemos se achicó. Se le fueron más de 30 cuadros de todos los matices ideológicos y metió un debate tremendo en el radicalismo y dejó casi aislada a la gente de Elisa Carrió peleando casi en soledad contra Cristina por ser la jefa de la corrupción y la jefa de una asociación ilícita. Me quiero detener un segundo para aportarle un dato novedoso. Esta tarde, un periodista del diario Clarín publicó que Mauricio Macri se va a juntar la semana que viene con todos los líderes radicales y le va a ofrecer la vicepresidencia de la nación. Le va a ofrecer ser el compañero de fórmula. La verdad, estuve averiguando, estuve chequeando esa información con cinco fuentes distintas de altísimo nivel y todas lo negaron. Todas dijeron que eso realmente es imposible. El radicalismo tiene en su fila sectores que por ahora son minoritarios que quieren emigrar hacia la baña. Digo por ahora minoritarios porque la mayoría dice que cambiemos. Tiene averías en su barco, pero siempre lo llevó al buen puerto con los triunfos electorales. Hay que recordar, el radicalismo estaba en la lona y ahora tiene cinco gobernadores y muchísimos legisladores e intendentes en grandes ciudades. Está reclamando mayor protagonismo con las listas y en las decisiones de gobierno. Vamos a ver si esa fisura se puede sellar o finalmente se profundiza. Por ahora cambiemos, no perdió ningún dirigente importante del radicalismo. El más tentado para abandonar sus filas es Martín Lustó. Todo el mundo lo quiere a Martín Lustó. Hasta Mariano Recalde lo quiere a Martín Lustó. La cámpora lo quiere a Martín Lustó. Del lado de Cristina dicen, por supuesto, cuál es el análisis que ellos hacen. Que todo se cae a pedazos, que todo va de mal en peor. Dicen que los datos malos de la crisis que estamos comentando, de la crisis económica, se van a multiplicar. Y que eso va a dejar a Macri desnudo y sin chance de ganar. Y que no le van a alcanzar las buenas imágenes y la fortaleza electoral que tienen tanto María Eugenia Vidal en la provincia como Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. En las últimas encuestas, la caída de Macri arrastró también a Vidal, lo comentamos la semana pasada, y a Larreta. Pero ambos siguen siendo candidatos muy competitivos. La gran pregunta es, ¿son ellos los que van a sostener la candidatura de Macri o es Macri el que los va a hundir en la derrota? No sabemos. El cristianismo tiene un gravísimo problema. Su jefa demora el anuncio de su decisión y la logística de campaña se atrasa demasiado. Hay varios candidatos dando vuelta, pero ninguno acusa peso en la balanza. Si Cristina no va, ¿cuál va a ser el candidato del kirchnerismo? Ninguno, ninguno mide. Solo Cristina retiene ese tercio kirchnerista. Encima tiene 11 procesamientos, 5 pedidos de prisión preventiva. Uno de ellos, confirmado por la Corte Suprema, y como me gusta decirle, va a pasar más tiempo en el banquillo de los acusados que en su banca de senadora por la minoría. La verdad, la mayoría de los gobernadores peronistas no la quieren a Cristina, pero no se atreven a decirlo. Dicen que como presidenta los maltrató, como maltrata a todo el mundo, y que ella no garantiza una victoria en la segunda vuelta. Por el contrario, están seguros que Roberto Lavagna sí le gana a Macri en el balotage. Si ellos se atrevieran a expresarse, si tuvieran un brote de sinceridad, dirían que Cristina no participe, que se vaya a Cuba, y que la estructura del kirchnerismo sí apoya a Lavagna o a un peronismo unido con sindicalistas y empresarios para volver al poder con un gobierno de unidad nacional. Pero nadie pone las manos en el fuego ni está seguro de que eso vaya a ocurrir. Mire, Roberto Lavagna trata de expresar a los argentinos que quieren saltar la grieta. Se propone construir un frente con el socialismo de Lifshitz, el radicalismo disidente y el grupo de Stolbizer. Confía en que las elecciones PASO van a demostrar que tiene más apoyo que el resto de los peronistas noca. No quiere saber nada, ni con Macri, ni con Cristina, porque dice que son los jefes que promueven esta grieta. Su María, Lavagna, la iglesia, con quien tiene excelentes relaciones. De hecho, de los tres candidatos que estamos analizando, el único que se pronunció en forma contundente contra el aborto se autotitula de centro progresista y fue Lavagna, el que dijo, no estoy de acuerdo con la legalización del aborto. No va a impulsar investigaciones, eso es lo que dijo sobre el tema de la corrupción, pero jura que tampoco va a interferir para bloquear la justicia. Su programa es el del peronismo tradicional, con un modelo productivo de consumo y crecimiento y con racionalidad para seguir en el mundo capitalista y alejarse de Venezuela y de Cuba. Muchos creen que a Lavagna no le va a alcanzar la nafta y que solo podría ser un buen ministro de Cristina. Eso lo dijo Juan Grabois, que planteó un oxímoron en su momento. Vale la pena escucharlo. ¿Se acuerda cuando dijo que quiere que vuelva Cristina, pero sin los corruptos? Queremos que Cristina vuelva, pero sin los corruptos y sin los hipócritas. Con gente nueva, con ideas nuevas, no con personas que por ahí aplauden o sonríen para obtener un cargo, sino que tengan pensamiento crítico y que puedan señalar con coraje los errores de rumbo, que los hubo y muchos, y que en esta nueva etapa no tienen que repetirse. Cuánto voluntarismo, ¿no? Que oxímoron que dice que vuelva Cristina sin los corruptos. Pues si Cristina es la jefa de los corruptos. Él quiere, él como amigo del Papa, la quiere santificar. Cristina es una santa y los demás son unos corruptos. Y Cristina no sabía nada de todo lo que se robaban y sus hoteles y su fortuna se multiplicaba casi con un milagro de don Francisco, del Papa Francisco. ¿Sabe qué pasa con todo este análisis? Todavía son fotos, retazos sueltos de lo que hay. Esto es lo que hay, como dice la gente. Veremos qué puede construir cada uno. ¿Puede ganar Macri o Cristina? Sí, pueden ganar los dos. ¿Puede terciar la habana? Sí, puede terciar la habana. De nosotros depende el rumbo que toma la Argentina. De nosotros depende el tipo de país que vamos a construir. Como siempre, de nosotros depende la democracia. Le doy mi palabra. Y hablando de democracia y de quienes atacaban a la libertad de prensa, yo le comentaba al principio, voy a invitar a Adriana Amado que se sume a este estudio y a este análisis y a este informe que vamos a presentar. Ella nos va a contar qué pasó porque la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, bueno, criticó a muchos gobiernos por el tema de la censura, la falta de libertades que existen, pero increíblemente elogió al gobierno de Mauricio Macri diciendo que la libertad de prensa existe sin ningún tipo de dificultades. Vale la pena, vale la pena poner, recordar algunos de esos aspectos para que después Adriana lo analice después de ver algunos de esos hechos. Mire, hubo muchos hechos vergonzosos, simplemente hemos buscado algunos. Jorge El Coqui Capitanich, ¿se acuerda de semejante salvajada? Esto, hay que hacer esto, porque es falso. Y es importante recargar esto, porque acá también en la página 39, Eduardo Van der Coqui dice, es claro que aquel disparate de Jorge Capitanich, el periodismo intenta tapar con la tragedia la cantidad de gente en las playas, no fue más que un pensamiento de la Presidenta. La verdad que yo jamás dije eso, también. Yo lo único que dije es, todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente. Impresionante, la verdad que uno lo vuelve a ver. No hay muchos dictadores que se atrevan a romper diarios frente a las cámaras. No sé si vos recordás a alguien que lo ha hecho. Ni Trump, ni... Claro, de hecho en este momento Trump y Bolsonaro son como los personajes por los cuales la prensa está preocupada por las agresiones verbales, por las expresiones de descalificación, pero está bueno recordarlo para entender en la comparación a qué nos habíamos ido acostumbrando. Seguro. O sea, nosotros naturalizamos esta idea de que bueno, parte de la libertad de expresión también es insultar al otro. Y ahí es donde está bueno pensar en un año que va a ser electoral, un poco estas conclusiones a las que llega la CIP, en donde la intimidación es parte de un recorte. Porque lo peor que nos puede pasar es que uno termina diciendo mira, mejor con este no me meto, porque la represalia... Y además el hecho de que otros grupos también se envalentonen y terminan de alguna manera incidiendo con lo que uno puede decir en el periodismo. Además lo corren al periodismo del rol que tiene y tratan de meterlo en un juego político como que son sectores que tienen otro tipo de intereses comerciales. Y bueno, ese es un poco el juego que hacen. No olvidaré aquel momento extraordinario cuando entraron a la asamblea de accionistas de Clarín Guillermo Moreno, el patotero que manda a la policía y un Axel Kicillof que ahora se hace el bueno, ahora se hace, cree que tiene que crecer en distintos sectores y por eso ahora tiene una política más moderada Axel Kicillof. Pero en aquel momento acompañó a un patotero como Moreno para meterse de prepo en la asamblea de un medio de comunicación privado. Estamos ya acá que se van a divertir todos. Hay dos policías. Ya hay dos policías, que vengan acá a la policía. Tráemelo. Estaba con mis ojos de que venga acá. No, de mi huevo a mí. ¿Para llamar? ¿Por qué me lo cago? ¿No sabes? ¿Ya lo cago? 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 Es una cosa. ¿Ya lo cago? Es una cosa. Me dice ya lo cago, ya lo cago. ¿Qué? ¿Qué son míos? ¿Qué son míos? Yo no lo cago. Ah, no. No tenemos esa metodología. Ah, no. Esa es peor, entieres. No la tenés. A ver, perdón. Si la teléfono se le da. Está está el cilital. No, ahí dice, decide a los muchachos que paren de potencia. Bueno, la verdad que da vergüenza ajena. No estaba pensando también en ese juicio ético, entre comillas, que en la propia Plaza de Mayo hicieron para distintos tipos de periodistas, con lo cual uno puede estar de acuerdo o no. ¿Se acuerdan? Que estaba allí, entre otros, conduciendo el juicio, la mismísima Eve de Bonafini. Un juicio popular en la plaza, como en la época de Mussolini. Un juicio popular a los periodistas en la plaza, con Eduardo Barcesat, entre otros personajes que tributan al kirchnerismo y que fueron capaces de hacer esto. Bueno, y acá también nos viene a cuento distinguir, porque a veces se confunde la idea de libertad de prensa, libertad de expresión. La CIP, como organización de medios, plantea la lógica de la libertad de prensa, que viene de la idea de tener la libertad de tener una prensa, es decir, la libertad de tener tu propio medio. La libertad de expresión es la posibilidad de decirlo, y en eso impacta mucho este condicionamiento social que vos podés hacer. Pero hay una tercera libertad que a veces nos olvidamos, que es la libertad de información. Que es el derecho del ciudadano, porque hoy es cierto que en épocas de redes sociales es más fácil que tengamos la posibilidad de expresarnos públicamente, cosa que hace unos años por ahí quedaba mucho más limitado la discusión a los periodistas. A los medios tradicionales. Pero también es cierto que si no tenemos esa libertad de información, es decir, si nos exponemos a información falsa, no tenemos acceso o no podemos contar con información fidedigna, también tenemos dificultades para expresar la opinión. Por eso no es menor y por eso ahora que está el foco puesto en otros personajes, como Bolsonaro o como Trump, y es como más fácil verlo porque quizás su color político hace que estemos más de acuerdo en reprimirlo. Pero es una idea que atraviesa todos los populismos, los de derecha y los de izquierda. Exactamente. Maduro o Trump o Bolsonaro. Y en ese sentido, por más que tenemos una leve mejora, no podemos olvidar que Argentina desde el 2009, prácticamente en todos los indicadores de libertad de expresión, se mantiene en la mitad de la tabla. O sea que yo le contaba a algunos compañeros, a algunos colegas de otras partes del mundo, no me podían creer que el gobierno de Cristina cambió el horario del fútbol, de River y Boca, para tratar de sacarle un poco el reikin a la nata, que la nata lo veía todo el mundo. Fue muy graciosa la respuesta de Jorge. Un recibimiento a pura pasión. Estamos frente a uno de los eventos deportivos del año. Esto sí, ¿eh? Qué recibimiento para la nata, Sergio. Black Clive a la bandera. Bueno, hoy vamos a estar todos vestidos de jugadores, porque el gobierno puso un partido de Boca para competir con nosotros. Se nota que le tenemos las pelotas en el suelo. Bueno, el tema de la utilización del fútbol para todos como proyecto propagandístico fue realmente pregonzoso. ¿Se acuerdan ustedes que Cristina, yo diría, profanó una palabra sagrada como la de los desaparecidos para decir que habían secuestrado, que habían secuestrado a los goles? Incluso hasta los mínimos personajes de fútbol para todos, pequeños cuentacórner, gente que habla de temas muy básicos del fútbol, también jugaban a la política. Y desde el Mario Alberto Kempes, donde están empatando Belgrano y Estudiantes de la Plata en el primer tiempo 1 a 1, presentamos a Alejo Rivera, con todos los goles que tiene hasta el momento la jornada, todos los goles que por suerte siguen siendo de todos, porque no se los vas a devolver a los profetas del odio, ¿no? Los profetas del odio no se los van a devolver a los goles. Ahora fíjese que no es solamente con los medios audiovisuales. ¿Se acuerda usted que el propio Hugo Moyano con su sindicato bloqueaba la salida de los diarios? No es habitual que pase eso en los países democráticos. Ahí estamos viendo, bloqueando para que no salgan los diarios, no tomando posiciones críticas, diciendo que no le gusta esta opinión, que no le gusta esta otra, que opina distinto. Evitando que salgan los diarios a la calle, una cosa realmente insólita. Ahí estamos viendo frente a la planta de Clarín. Bueno, y lo que hicieron, dándole montañas de publicidad oficial y pidiéndole a los empresarios amigos, como Cristóbal López, que compraran medios de comunicación. Medios adictos que lo convirtieron, ahí lo estamos viendo. A Néstor Kirchner con Cristóbal, el grupo Indalo. La verdad que la mayoría de esos medios fracasaron después porque es difícil que funcione un medio de comunicación que es oficialista. En general la gente busca una mirada más independiente y más crítica de las cosas. Y estos medios de comunicación solo se sostuvieron fuertemente con el tema de la pauta publicitaria que le ponía el gobierno y con lo que hacían, que era no pagar los impuestos, que era adueñarse del mercado publicitario presionando a los empresarios privados para que no le pusieran publicidad a los periodistas independientes y sí que le pusieran a muchos de estos programas que no tenían ningún tipo de incidencia. Hablando de publicidad, se lo digo con toda claridad y sencillez. El gobierno de Cambiemos gasta tres veces menos de publicidad oficial que el gobierno de Cristina. Tres veces en términos con el valor del dinero en forma permanente, utilizando el mismo valor para medirlo. Tres veces menos en publicidad oficial y en pauta publicitaria. Ahora, respecto de los temas, es un debate muy grande y muy complicado y muy complejo porque una cosa es pluralista y es muy positivo que todas las voces, todas se expresen en los medios públicos. Y otra cosa es darle un espacio en el canal público a alguien que se la pasa insultando al presidente Macri. Este país de racistas, de milicos hijos de p***, de presidentes hijos de recontra mil p***, que no nos van a ganar porque no van a poder con nosotros. Bueno, ahí donde dice hijo de remil p*** y el pitito dice p***. Digo para que quede claro qué es lo que dice y nadie tenga duda. Hijo de remil p***, dice Ebe de Bonafini. Más allá del p*** que le ponen para que no sea grosero. El grosero soy yo. Juan Grabois entró aquí, aquí cerquita, al garage, a la playa de estacionamiento de TN y el canal 13 ahí con su gente, porque uno de los canales comunitarios que tienen, que por supuesto no tienen ningún tipo de audiencia, que por supuesto no tienen ningún tipo de incidencia, pero que aunque le parezca a usted mentira, reciben un dinero del gobierno porque cumple la ley y hay un dinero que está dedicado a los canales comunitarios. Llegaron aquí de prepo al canal 13 y a la playa de estacionamiento de TN tratando también de reclamar que lo colocaran en la grilla a ese canal. Bueno, hay una cuestión de un derecho que tiene que ver con esto que decíamos de la información que habla del pluralismo, pero no necesariamente, y acá el amigo Tetás nos ayudará más en este tema, no es necesariamente la inversión que reciben algunos medios, se traduce en pluralismo, porque de hecho entre los países que están en este ranking de muy bajos a nivel de expresión están Bolivia, Venezuela, Ecuador, que de alguna manera tuvieron también políticas similares que tenían buenas intenciones, eso hay que decirlo, digo, en la teoría funciona esta idea de que bueno, apoyemos mayor cantidad de medios. A los medios más débiles. Ahora, si la cantidad de medios que apoyas, todos solo tienen restricción, digamos, apoyan una sola posición, el pluralismo es abstracto, no es de hecho. Te sumo un dato más, por supuesto con las redes sociales es mucho más fácil tener un medio propio o tener una voz diferente, pero no solamente el Estado gasta menos, decías vos Alfredo, casi un 60% menos en pauta publicitaria, sino que cuando vos mirás cuánta pauta recibe cada medio en función de la audiencia que tiene, te llevas una sorpresa. Esta semana salió un informe de Sebastián Marino y... Santiago Marino. Santiago Marino, donde muestra claramente que el grupo Indalo, para sorpresa de muchos, es uno de los que recibe más pauta publicitaria de gobierno en relación a la cantidad de audiencia que tiene. Bueno, ahí también tiene que ver que, bueno, se supone que hay que estimular... La pregunta que nos tenemos que hacer no es si hay un derecho a la publicidad oficial, porque la publicidad oficial, como vos decías, es algo que pagan los ciudadanos. Sí. ¿Cuál es el mensaje que se reparte a través de la publicidad oficial? Desde 2000 a 2018 se gastaron 2.800 millones de dólares en publicidad oficial. Qué cifra, ¿eh? Digo, si esto se hubiera traducido en medios saludables y diversos, y todos tendríamos dos BBC, tres Deutsche Welle, y no ha pasado. Entonces también esto nos obliga a repensar que a veces las intenciones no alcanzan para generar un sistema de medio fuerte y saludable. Bueno, claro, y sobre todo con tener la concepción, a veces me cuesta explicar, cuando veo unas charlas en las facultades o en los colegios, que lo que es totalitarismo. Y yo pongo un ejemplo, en la época de Néstor Kirchner, en Santa Cruz, en la provincia, había 69 radios truchas. 69 radios fuera de la norma, comunitarias, vinculadas a los pueblos originarios, vinculadas algunas al deporte, 69 radios. 68 respondían al kirchnerismo y había una sola que era independiente. A esa radio la cerraron. Eso y vamos por todo. Nosotros no queremos una en contra y 68 a favor, queremos la 68 a favor y cero en contra. Eso es totalitarismo. Pero vos querías decir algo. Sí, en relación al totalitarismo, yo te recuerdo también que en Santa Cruz, Néstor Kirchner financió una publicación nazi. La publicación nazi a cuyo director le decían Adolfo Hitler, porque era un admirador. ¿Quién denunció eso? ¿Quién fue? Página 12. ¿Qué pasó con esa edición de Página 12? Desapareció. Yo, por suerte, memorioso, tengo memoria y tengo un ejemplar. Pero Página 12 hizo desaparecer ese artículo, esa denuncia, que Néstor Kirchner denunciaba un medio nazi. Y respecto de cómo se distribuye la pauta, es interesante. Yo no soy tan bien pensado, ¿no? Cuando se le da, por ejemplo, vos mencionabas a Indalo, mayor porcentaje que a medios que por ahí tienen mayor llegada. Mayor llegada. Bueno, no olvidemos que sigue ahí el doctor Frankenstein Durán Barba insuflándole vida a Cristina Kirchner a través de los medios, porque la necesitan vital para seguir polarizando. Yo te digo, a esta altura, esta polarización es suicida. Es suicida. O sea que es interesante lo que planteas respecto del reparto de la publicidad. Hay un debate en todo el mundo, Adriana lo sabe, de cómo es la mejor manera de manejar los dineros públicos, fomentando a los más chicos para que haya mayor competencia con los más grandes, dándole a aquellos que tienen mayor llegada porque son más populares y el mensaje de los estados, del gobierno llega mejor. Yo tengo una teoría que en algún país por ahí anda dando vuelta, que es cero. Cero publicidad oficial. Los canales y las radios y los diarios tienen la obligación de pasar gratuitamente la publicidad vinculada a los temas públicos, a los temas de Estado, a las vacunaciones, a todo lo que tiene que ver con el rol del Estado. Ahora, después, publicidad cero. Se terminó la arbitrariedad. Que cada uno se le rebusque ganando mercado, ganando en el rating, ganando en audiencia y yendo al mercado privado. Es que vos dijiste la palabra clave. Porque una cosa es publicidad, porque efectivamente los gobiernos tienen que dar publicidad de sus actos. De sus actos. Y otra cosa es propaganda. Claro. Y otra cosa es propaganda. Entonces a veces se mezclan. Bueno, hablando de propaganda fue terrible y nunca hubo una disculpa, no hubo un pedido de perdón por parte de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, cuando se probó absolutamente que los hijos de Rastina Herrera de Noble no tenían nada que ver con los desaparecidos. Sin embargo, Estela lo decía con una convicción increíble. Las abuelas no queremos cualquier nieto, sino el nieto. Así que todo lo que hacemos está clarito y transparente. Y que además no vamos a cejar. No van a poder vencer nuestra voluntad hasta saber si son o no los chicos que buscamos estos dos apropiados por la Herrera de Noble. Apropiado por la Herrera de Noble. Bueno, uno de los temas. Y el otro, bueno, hay mucho más. Pero este es el último ejemplo que les pongo para que vean de qué manera se manejó. Y después la dejo a Adriana para que ella cierre con su análisis y su balance de esto. Lo han vivido infinidad de periodistas, de periodistas independientes, de políticos disidentes. Utilizar el aparato del Estado, el aparato del Estado, la plata de todos los argentinos para generar programas de televisión donde se estigmatiza desde el aparato del Estado, donde se insulta, donde se agreda a los periodistas, fue uno de los elementos distintivos del gobierno primero de Néstor y luego de Cristina Fernández de Kirchner. Un tipo de paraperiodismo, un tipo de periodismo militante, de periodismo agresivo en contra de los periodistas independientes que nos trae muy malos recuerdos. Y sí, Alfredo Leuco, Susana Biau, de Clarín y La Nata cruzaron fuerte a Horacio Barbitsky. Horacio en Página 12 terminó su editorial hace algunas semanas diciendo lo siguiente refiriéndose a mentiras de medios hegemónicos. Si vienen por más, es muy posible que lo encuentren. Sigan así. Ahora es el turno de Leuco. Horacio Barbitsky es noticia. Es el autor intelectual del plan sistemático para atacar al periodismo independiente desde la maquinaria estatal. Bueno, estaba en Radio Continental, yo de eso todavía no estaba en Radio Mitres. Recuerdo que me acusaban por ser, entre otras cosas, un esbirro del grupo Clarín. Y en aquella época yo trabajaba en Continental, que era del grupo El País de España. Trabajaba en el Canal 26, que era de Alberto Pierri, y escribía para Perfil. Ninguno de los tres medios tenía nada que ver con Clarín y sin embargo me acusaban de ser un esbirro de Magneto. Cosas que pasaron, pero el cierre es suyo. Bueno, el problema con los insultos, con la estigmatización, con esta cuestión de violencia, a veces más explícita o menos explícita, se relaciona con eso que vos mencionabas en tu columna del voto vergonzante. También hay una opinión que se termina de alguna manera condicionando y vos terminás diciendo, no, mejor de esto no voy a tratar o no voy a opinar en las redes. Con lo cual empezamos a tener una sociedad sin termómetro. Porque en la medida que la opinión no sea la que uno sienta que puede expresar con libertad, cualquier condicionamiento, cualquier cosa que vos digas, dejo o cierro mi cuenta de Twitter porque no quiero o no contesto los mensajes de Twitter, termina mellando no solamente la libertad de los periodistas, sino esta idea de que estamos a seis meses de las elecciones y no sabemos ni qué va a pasar, ni los candidatos se animan de alguna manera a develarse. Hay que recordar que Argentina sigue estando en los países parcialmente libres en cuanto a libertad de expresión. Eso es un tercio en cuanto a países del mundo, un tercio tiene plena libertad, un tercio está peor que nosotros, pero es la mitad de los ciudadanos. O sea, los países del tercio que son parcialmente libres es la mitad de los ciudadanos del mundo. Es hora que hora que los espejos de los líderes que insultan son menos identificables. Reflexionemos un poco qué pasó y cuánto tenemos que ajustar no solamente la libertad de prensa, sino también la libertad de expresión para tener una democracia un poquito más confiable. Hablando de libertad de prensa, seguramente el gobierno de Mauricio Macri actualmente en el Poder no les gusta que hablemos de la inflación, del aumento de los precios, que contemos qué es lo que está pasando, que nos preguntemos cuándo va a parar la inflación, cuándo va a parar el aumento de los precios. Enseguidita Martín Tetás nos va a dar su opinión al respecto, nos va a tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo. Y por supuesto, vamos a estar atentos a la columna de Federico Andajasi. Va a hablar de Malvinas, pero sin hablar de la guerra en general, sino va a hablar básicamente de lo que pasó con los chicos de la guerra. Usted sabe que casi tantos muertos por suicidio, como muertos durante el conflicto bélico, primer tema y el segundo. Y la sociedad, la sociedad argentina, ¿qué pasó? Que nunca, ni allá, ni en este momento, muchos quieren ver lo que pasó. Una guerra criminal, una guerra con una herida abierta que continúa todavía entre nosotros. Ya venimos. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas. Energía humana al servicio del cliente. Acá, con Coni y Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acatá. Acasalud. Cobertura Médica Integral. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Asegurá tu casa en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Bueno, todos queremos saber qué va a pasar con la economía, con la inflación, con los aumentos. Pero yo le voy a servir un vinito porque se lo han ganado, ¿eh? El señor Andajasi. Bueno, Martín. ¿Dónde pone el foco usted respecto de que los aumentos siguen, siguen y la inflación no para? Sí, mira, Alfredo, y la verdad que soy bastante pesimista al respecto de que no quiero vender la expectativa de que por ahí está vendiendo el gobierno. No, son dos meses y después para. A ver, Alfredo, la inflación parece tener tres componentes que están generando este salto por arriba de la, entre muchas comillas, normalidad que tenía la Argentina. Argentina venía con una inercia de una inflación de 2% por mes, 25 anual, números redondos para simplificar. Y tuvo algunos shocks que generaron una aceleración de esa inflación. En particular, cada vez que hay un shock de tarifa fuerte, eso genera una aceleración de la inflación. Y cada vez que hay un shock del dólar por una devaluación fuerte, eso también genera una aceleración de la inflación. Y nosotros tuvimos de los dos postres, nosotros tuvimos de los dos postres. Entonces tuvimos primero el salto, lo que fue el año pasado, que ya a esta altura del campeonato es historia antigua, pero que esencialmente generó un salto en el mes de septiembre con la corrida al dólar y con el salto fuerte del dólar, ese salto que el dólar pegó de 30 a 40. Ese salto del otro lado del mostrador se reflejó en la gente corriendo, saliendo del peso, yéndose a cualquier cosa y eso implica un derrumbe del poder adquisitivo del dinero en cualquier lugar del mundo. Acá pasó eso, y tuvimos 6,5% de inflación, un número de inflación escandaloso para un año en el mes de septiembre. Después empezó a bajar un poco. En octubre tuvimos 5,6, un escándalo, pero bueno, Guatemala contra Guatepeor. En noviembre empezó a bajar bastante, diciembre. Para enero, que todo el mundo esperaba una inflación un poco más baja, otra vez tuvimos 2,9, que era un número sensiblemente alto, si bien más bajo de lo que tuvimos en los últimos dos meses. Més pasado 3,8, y acabo de hablar, antes de venir acá con Federico Furiasi y Fausto Espotorno, que son dos de los economistas que trabajan en los estudios que más datos tienen sobre la inflación, y me decían que están trabajando todavía los datos, pero los números que me pasan ellos indican una inflación de marzo que cerraría entre 3,6 y 4%. O sea que marzo, decimal más, decimal menos, Alfredo, va a ser un mes muy parecido a febrero. Alta inflación, te insisto, febrero 3,8, bueno, marzo entre 3,6 y 4, o sea que va a andar también alrededor de ese 3,8. Una pregunta, ¿en cuánto impacta los aumentos de tarifas de transporte, que el gobierno de gas, en cuánto impacta la inflación? De la inflación del mes que viene, se calcula que también vamos a andar en un número parecido, tenés prácticamente 0,6%, me decían, de aumento de tarifas. O sea, que iba a ser más importante, porque acordate que acá se venía todo el aumento del gas, que finalmente se hizo en 3 pagos, en 3 cuotas, entonces le pega a los 3 meses. Pero acá tenés, bueno, prepagas, gas, subte, tenés un montón de aumentos concentrados ahora que van a ser 0,6%, tenés un arrastre del mes pasado de 1,6% también, o sea, arrancás con un piso de 2,2, prácticamente 2,2, 2,3 de piso, y todavía no sabemos qué impacto puede tener la volatilidad cambiaria que vimos el mes pasado. Este salto de 40, 45, ahora baja un poco, 43, está empezando a recuperarse un poco, pero esa tormenta que vimos el mes pasado, algún impacto en precios va a tener. Fijate lo que pasó en las naftas, sin ir más lejos. En las naftas tuviste un primer salto, inclusive Shell llegó a subir 9,4%, ahora reculó y ahora todo el mundo quedó en torno del 4, 4,5% de los aumentos de las naftas. Pero ese es el impacto directo de lo que pasó con el dólar. Si tuviste una tormenta con el dólar, acto seguido tuviste volatilidad. Y las naftas van a impactar en el resto de los productos, porque el traslado... Exacto, exacto. Entonces, mirá qué diferencia grande, Alfredo. En el 2016 nosotros habíamos tenido mucha inflación en los meses del verano, también por el salto cambiario. Tuvimos otra vez un salto cambiario en abril y también había saltado la inflación en ese momento. Pero en la segunda mitad de 2016, todos esperábamos un segundo semestre con mucha menos inflación. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La inflación se derrumbó en el segundo semestre del 2016. No está tan claro que vaya a pasar eso mismo ahora, básicamente por una razón, que es el dólar, Alfredo. Es decir, siempre en los periodos electorales la gente se dolariza en Argentina. Pasó en el 2017, no se jugaba lo que se juega ahora. Era una elección de medio término, una elección legislativa. El gobierno inclusive venía bastante bien, venía de menor a mayor, venía mejorando en las encuestas y terminó haciendo una elección mejor incluso que la del 2015. Sin perjuicio de ello, se dolarizó fuertemente la gente, tuvo que intervenir el Banco Central, podía intervenir en ese entonces, ahora no puede intervenir. Entonces vamos a asistir a un proceso de dolarización en el segundo semestre con seguridad y en ese proceso de dolarización el Banco Central no puede intervenir directamente, podrá intervenir con la cantidad de dinero de otra manera, pero no puede intervenir vendiendo dólares. ¿Cuál es la única expectativa o el margen que le queda al gobierno? El margen que le queda al gobierno es asegurarse de que este trimestre, en el cual supuestamente entran todos los dólares de la soja, en el cual se empiezan a licitar los dólares que tiene Hacienda que venían del Fondo Monetario, que en este trimestre baje el dólar. En este trimestre baje el dólar de estos niveles que tenemos 43 hasta el piso de la banda, hasta el máximo que puede bajar, que hoy está prácticamente en 40. Y que de eso de alguna manera le permita, inclusive a los bancos públicos, recomprar dólares, a las entidades públicas como la ANSES recomprar dólares, para tener todo el poder de fuego para enfrentar un segundo semestre, que va a ser un segundo semestre con mucha intensidad en el dólar y el traslado a precios. Es imposible parar en un escenario donde la gente ya en el peso no confía más. Importantísimo, importantísimo. El análisis de Martín Tetas, no menos que el de Federico Andajasi, con una mirada, con un enfoque muy particular que tiene que ver con la sociedad, con la comunidad y con los chicos de la guerra en el tema Malvinas. Alfredo, es un tema muy difícil el de Malvinas porque, como vos decías al principio, no habla del pasado reciente, habla de la actualidad. Es un tema el de Malvinas. A ver, yo creo que no se puede entender la democracia argentina si no se comprende Malvinas, si no se entiende profundamente el fenómeno Malvinas. Malvinas es un trauma. La guerra de Malvinas es una bisagra, no solamente en la historia, es una bisagra en la psicología de cada uno de nosotros. Mirá, a mí me tocó muy cerca, yo soy clase 63, que fue la clase que fue a Malvinas. Es increíble que Argentina ha llegado a una guerra con Inglaterra, con la segunda potencia militar más grande del planeta. Entonces, también Malvinas hay que entenderla desde el lugar del fanatismo. Y creo que las consecuencias de Malvinas tienen que ver con este cáncer social que es el fanatismo. Creo que no hay cáncer peor que el del fanatismo. A ver, Malvinas implicó una derrota que paradójicamente produjo una victoria. Claro, el regreso de la democracia. Exactamente. Eso es traumático. Quiero decir, a ver, pensemos, vos te acordás lo que era la Argentina en esa época, lo que eran las noticias, era toda una euforia completamente artificiosa, la gente... A ver, hay un dato que a mí me parece increíble. Vos te acordás la marcha contra la dictadura que fue el 30 de marzo de 1982. Y señor, participé de esa marcha. Yo también. Muy cerca, yo me acuerdo que salté el paredón al cabildo, le dije, ya está, me salvé cuando me doy vuelta, tenía una fila de milicos ahí. Me llevaron de ellos, me llevaron detenido. Y ahí muy cerca mataron a uno de los manifestantes. Bueno, esa fue una movilización épica, porque además estaba prohibida, digamos, marchar en dictadura. Un mucho coraje. Eso fue el 30 de marzo. El 2 de abril de 1982, tres días después, en la misma plaza, la misma gente fue a avivar a Galtieri. Increíble. La misma gente que todavía, yo me acuerdo, había gente que estaba atullida por la represión y estaban ahí enyesados yendo a avivar a Galtieri. Incluso montoneros apoyó en ese momento a Galtieri. A avivar una guerra. A avivar una guerra. ¿Vos te das cuenta el delirio? ¿Vos te das cuenta? Sí, sí, increíble, increíble. Pero además, ¿de dónde viene la democracia argentina? Surge precisamente de esa derrota militar. Hay un fenómeno en psicología, en psicoanalisis, que es el fenómeno de la represión. ¿La represión qué tiene que ser? ¿Cómo funciona? Cuando hay un acontecimiento, un hecho, una idea perturbadora, profundamente perturbadora, una idea intolerable, un hecho intolerable, ¿qué se hace? Se reprime. Quiere decir, que se lo olvida de tal manera que desaparece de la conciencia. Pero claro, eso no es gratis, porque ahí surge un síntoma. En lugar de ese recuerdo, va a surgir un síntoma. Bueno, nosotros arrastramos esos síntomas tremendos que tienen que ver con esto. Mirá, vos hablabas de los chicos de la guerra. Efectivamente, la cantidad de muertos en Malvinas, que es trágico, son 649 muertos. Bueno, hasta ahora la fecha, porque no hay contabilidad, hay más de 400 soldados excombatientes que se suicidaron. Es gente que no ha tenido... A ver, ¿cuál es el gran problema? Que esos soldados, esos excombatientes, forman parte de esa represión. Hablo de psicología, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es decir, el fenómeno de Malvinas se olvidó. Nadie quiere saber nada. No existió, no existió. Entonces, esos pobres tipos, heroicos, en muchos casos heroicos, fueron olvidados, fueron metidos debajo de la alfombra, fueron menospreciados. Esa es la gran deuda que tenemos, no solamente con los combatientes de Malvinas. Es algo que tenemos que superar nosotros, los argentinos, porque tiene un costo enorme para la democracia. Y para el futuro. Lo dice el señor Federico Andajás, si ya venimos, le prometí que vamos a ver, hablando de Malvinas, la primera canción que se grabó en Malvinas, que se hizo en Malvinas, por Alejandro Lerner, ahí en el cementerio de Darwin, con los familiares. Tenemos el video. Ya venimos. Hoy es momento de descubrir. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. En Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web, descargando la app, por venta telefónica, o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país. Garbarino. Garantía de confianza. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. A veces para ganar, más vale jugar la de callada. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. En el Caballo de Madera puede entrar a Troya. Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Bueno, llegamos al final de este programa que se llama Palabra del Eucuco. Lo que ustedes saben es un programa de política sin políticos, pero intentando debatir ideas, análisis, con informes, tratando de generar la opinión con la mayor contundencia posible y en defensa de algunos valores que son irrenunciables. La democracia, los derechos humanos, la justicia social, sin lugar a dudas. Pero hoy es un día muy particular, el 2 de abril, 37 años de Malvinas. Alejandro Lerner tuvo la deferencia de acercarnos ese video, esa canción que grabó en Malvinas. Es la primera canción que se graba en Malvinas, es la primer videoclip que se hace en Malvinas, allí en el cementerio Darwin, muy emotivo, junto a los familiares. Malvinas, nos quedamos viéndolo. Es nuestro humilde homenaje a aquellos jóvenes, hasta el martes que viene. ¿Dónde se han ido los miedos? Los sueños y la libertad. ¿A dónde se ha ido el abrazo? Después de tanta soledad Aún viven allí en mi memoria Los gritos y la dignidad De todo lo que hemos perdido Lo que hemos sufrido A orillas del mar De todo lo que hemos sufrido Lo que hemos perdido A orillas del mar Y hoy canto para aquellos otros Para que no muera el recuerdo Aquellos que se fueron Aquellos que ya nunca volvieron Aquellos otros Somos nosotros Aquellos que nunca volvieron Aquellos otros Somos nosotros Quisiera contarte Mi historia Y no sé por dónde empezar Y aunque no me dé Por vencido No puedo dejar de llorar Mi cuerpo no me lo han herido Tampoco me pude escapar Pero hay en mi alma Un olvido Que vino conmigo Y ya no se va Pero hay en mi alma Un amigo Que murió conmigo A orillas del mar ¡Vamos!